Y llegamos al último fin de semana de agosto y para cerrar este mes te traemos las últimas recomendaciones en series, películas y videojuegos, para que tengas unos días de descanso tranquilos y seguros. Aunque si te tocan días soleados, también te invitamos a tomar un par de horas de actividad al aire libre para que absorbas la apreciada vitamina D. La salud siempre es lo primero, querida comunidad. Esto es Fin de Digital con FIF Life. Esta semana se estrenó la nueva miniserie de Netflix, Clickbait, en donde Nick, un amoroso padre de familia, es secuestrado por una persona desconocida. Usando las redes sociales, comienza a revelar la verdadera persona que es el padre, y con la amenaza de ser asesinado a los 5 millones de visitas. Su familia ahora deberá correr contra el tiempo y descubrir cómo salvarlo, mientras que en el camino la verdad les hará dudar si realmente Nick es quien dice ser. Llegó la adaptación del famoso videojuego de caza de monstruos Monster Hunter, protagonizada por Mila Jovovich. Ella y su equipo militar caen en una dimensión alterna dominada por monstruos gigantes. Ahora deberán unirse a la resistencia y evitar que estos monstruos entren en nuestra dimensión e invadan la Tierra. Entre controversias se liberó para todo suscriptor de Disney+, la película en solitario de la Viuda Negra. Aquí conoceremos el pasado de Natasha, la vengadora de Marvel, quien ahora, junto a su hermana y Elena, tendrán que derrocar al líder de la organización que formó a ambas para convertirse en implacables espías y asesinos, las Viudas Negras. Marvel continúa con la cuarta fase cinematográfica, esta vez presentándonos a Los Eternos, un grupo de superhéroes muy poderosos que durante miles de años se mantuvieron como simples observadores ante el todo conflicto de la humanidad. Pero a puertas de una nueva y más grande amenaza tendrán que interferir y salvar el mundo. Los Eternos llegan el 28 de octubre de este año. Colección de otoño. Paikia. El 22 de septiembre se estrena en Disney+, la nueva serie de las Guerras de las Galaxias que contará con múltiples respetados estudios de animación japoneses, para traer nueve historias originales de la saga al más puro estilo anime. Y para finalizar esta sección, no se pueden perder Spider-Man sin camino a casa. Luego de que revelaran su identidad, Peter Parker buscará la ayuda de Doctor Strange para solucionar su problema. Pero las cosas se complican en el conjuro, transportándose a una realidad alternativa en donde Spidey se enfrentará a villanos clásicos de películas pasadas. La cinta promete muchas sorpresas. ¿Veremos también a los protagonistas anteriores? No nos queda más que esperar hasta el 16 de diciembre para saberlo. ¡Hola, Peter! Valdo de Guardians Owls encontrarás rompecabezas de los más desafiantes y mazmorras laberínticas que explorar. Recorre un mundo abierto, encantador con Valdo y conoce a un montón de personajes curiosos e inolvidables mientras intentas descifrar la profecía y frustrar los planes del destino. Disponible para Nintendo Switch, Xbox, Playstation y PC. Aliens es un juego de disparos y supervivencia cooperativa en tercera persona. Ambientado en el icónico universo de Alien, en el que tendrás que luchar junto con tu equipo de marines veteranos para contener la amenaza de los xenomorfos. En Psychonauts 2 combina misiones extravagantes y misteriosas conspiraciones, un título de plataformas y aventura con un estilo de corte cinematográfico. Esta secuela brinda peligro, emoción y carcajadas a partes iguales mientras los jugadores guían a Raz en un viaje a través de las mentes de amigos y enemigos, emprendiendo una aventura para derrotar a un villano psíquico homicida. Incluido en Xbox Game Pass, también disponible en PlayStation y PC. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el cierre de agosto. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este video y ver los episodios pasados por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Nos despedimos, deseándoles un excelente cierre de mes y un mejor mes de septiembre. Los esperamos aquí el próximo viernes para ver más Finde Digital con FIF Live.